Saludos familia, aquí les presento el nuevo título de Homeowner Champion Saludos familia, este es tu amigo Geraldo Román, el boxeador de Re-State Saludos familia, mi nombre es Geraldo Román, el boxeador de Re-State Y aquí, de vuelta a mi pueblo, Guayama Saludos familia, este es tu amigo Geraldo Román, el boxeador de Re-State Saludos familia, mi nombre es Geraldo Román, el boxeador de Re-State Saludos familia, este es tu amigo Geraldo Román, el boxeador de Re-State Saludos amigos, llegó el gran día, un día especial en el cual estamos cerrando la casa de Elizardo y Janet Los guantes, los guantes, los guantes del knockout que Geraldo le dio a la venta en esta casa El Champion Hola, gracias por contactarme Experiencia, tecnología, medios, siempre accesible para mantenerte informado Llámanos, te garantizamos que al final de cada transacción, obtendremos una sonrisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!